Bueno, un poquito de maestro armero en torre de ciba que nunca viene mal, además creo que es el mejor mapa para este modo de juego. Vamos a ver si no me reaparece uno en la cara, ya me ha pasado varias veces. Vale, me han reaparecido allí, ¿veis? Eso les ha reaparecido en la cara a ellos. En fin, a ver si tenemos un buen comienzo, aunque ya os digo que lo que me suele pasar es que empiezo fatal. Por cierto, el que sepa por qué la primera baja es en negro, digamos, me lo diga. Porque llevo intrigado desde junio de hace un año... ¿Cuánto hace que se ha acabado en este DLC? Bueno, para quien no lo sepa, este DLC es el de Close Quarters, es lo que más jugué durante mi estancia en Battlefield 3. Y hay un tío escondido por aquí. Parece que ya no. Pero bueno, a ver si podemos ganar, me habéis pedido bastante este life. Vamos con la 8.70 ahora, como podéis ver... ¡Uuuh! Lo que venía por ahí. Como podéis ver, no es la rotación original. ¡Uuuh! Espera, no, otra vez. ¡Uuuh! Venga, hasta ahora. No es la rotación original, esta me parece bastante mejor porque la otra tenías que jugar con la MK3 y con la... ¿Cómo se llamaba? Y con el... el LVG. Esa combinación no sé a quién se le ocurrió. Pero era un genio. Era un genio del mal. Bueno, vamos a ver qué se nos da con la PDW. ¡Mierda! Lástima, lo he visto tarde. Un consejillo, bastante tarde, pero si os tiráis sobre eso... Ahora me he hecho daño, no sé por qué, pero en teoría no os hacéis daño si os tiráis sobre los sofás. A ver... Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Bien. Ven aquí, bien. ¡Mierda, mierda! Vale. Bueno, hemos tenido un buen comienzo, hemos tenido un buen comienzo. ¡Oh, Dios! ¡Qué manco estoy! No sé qué me pasa, gente. Estoy manquísimo, ¿eh? Es en serio. Llevo un par de días que he jugado en World Warfare 2, he estado jugando también bastante al arma. Mira, ayuda 92 y ayuda 75. ¡Cómo mola recibir ayudas en este modo de juego! Solo significa que estás ayudando a los demás a ganarte. Nada más. Venga, otra ayuda. En fin, vamos por la M16. No debería dar mucho problema. No sé si lo oís, pero le estoy dando clics como un loco para salir. Es lo que más me gusta de este modo de juego, que te pone en tensión. Y más si estás grabando un live y no se te da bien grabar lives, que es mi situación. Así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Lo siento si me equivoco en alguna palabra y tal, pero es lo que hay. No suelo hacer esto. A ver la 249. Adiós, 249. Uy, no se ha adelantado un tío. Vale. Venga, va, 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 va. Un poco de spray. Joder, macho. Déjame salir. Gracias. Bien, ahora va la 240 con una combinación de mierda, sinceramente. No lo sería si tuviera el bipode, pero obviamente no lo tiene. Joder, macho. Siempre me tiene que pillar el tío, que justo miro hacia ese lado. No sé si os pasa mucho a vosotros, pero miro hacia el lado. No hay nadie. Y de repente aparece por detrás. Quita, quita, quita. Vale. A ver, hola. Vale. No es mal porque me habría matado. Quítate. Compañero. Y eso es por lo que no te quedas en medio de una puerta. En fin. Clases gratis de jugar a Battlefield. No te quedes en medio de puertas bloqueando a tus compañeros. El MK11 siempre me quedo bastante pillado en él porque lleva de más silenciador, lo que significa que no le podemos disparar de cadera. A ver si se da bien. Mierda, ha llegado. Está en un nivel más que yo. Venga, por favor, MK11. Sé bueno. Bien, fue bueno. ¡No! Mierda, la barrita de metal. Quita, quita, quita. ¿Quién eres tú? ¿Eres el del M40? Vale. Vale. Baila. Baila. ¡Uy! 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 Vale. No ha podido ser. Así podemos sacar un mini quick sight. Ya que no llevamos una mira larga. Sinceramente, con la mira larga me sería más fácil. Y si llevar un láser también. Ojalá llevar un láser. Pero no es el caso. Vale, vamos a ir por otro sitio. Vamos. No me puedo quedar atascado en un rifle de cerrojo, macho. Eso sería, vamos. ¡Oh! No, tío. Venga ya. Justo el de la ligera. El que imparte su presión. Pues, macho. ¿Dónde estáis? Cago en la... Bien. Bien. Me he suicidado. Pero no pasa nada. Venga, va, 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 va. Cuchillo. Que en este mapa no es precisamente corto. Vamos a tener que flanquear un poquillo. Un poquillo quiero decir mucho. Pero quiero ganar. Ven aquí. ¡Eh, eh, eh! Es el del cuchillo, es el del... Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. ¡Sí, señor! El del cuchillo. Vaya suerte que acabamos de tener. Sí, señor. Hemos ganado. Menos mal. Vaya tela. Vaya suerte. Ven aquí, ven aquí, ven aquí.